Cristiano Ronaldo y James Rodríguez armaron tremenda parranda antes de un partido contra Atlético de Madrid en 2015 y el equipo merengue no se los perdonó porque perdieron goleados 4 contra 0. Ni el Tino Esprilla se atrevió a tanto en su carrera como profesional, ya que nunca perdió un partido de esa magnitud por irse de fiesta una noche antes como el portugués y el cucuteño. Sacaron la casa por la ventana en el 2015, invitaron amigas, compraron mucho alcohol y comida y estuvieron hasta altas horas de la noche festejando su éxito en ese momento, algo que no le gustó para nada a Fiorentino Pérez quien los regañó fuertemente luego de la derrota en el derbi de la capital de España en los 90 minutos que disputaron ese día. No mostraron nada de responsabilidad y compromiso, algo que Faustino siempre tuvo cuando era profesional en el viejo continente y acá en nuestro país también lo hacía. Si algo tenía el Tino era que siempre respondía dentro del rectángulo de juego, nunca sus fiestas lo pusieron en mal momento dentro del campo y siempre ponía lo mejor de su talento para el equipo. Fausto podía irse de rumba una noche antes del encuentro, pero ya en el estadio siempre rendía como si hubiera dormido toda la noche, algo que los jugadores de ahora no consiguen y eso le pasó factura a Cristiano Ronaldo y a James Rodríguez en la temporada del 2015 en el Real Madrid en aquel clásico frente al Atlético. Florentino nunca olvidará esa noche, una de las peores en toda la historia de su club y todo por culpa de la fiesta y los excesos de dos de sus grandes figuras que no supieron comportarse. El portugués y el colombiano tenían que comandar la delantera en el derbi de Madrid, pero no rindieron como se esperaba y el Real cayó derrotado 4-0 de manera inédita, algo que no pasa muy seguido. Esa puede ser una de las razones por las que Florentino no dejó irse al colchonero a James Rodríguez años después. Nunca le perdonó ese acto de indisciplina al jugador cucuteño. El directivo estaba muy furioso y es que perder goleado ante Atlético de Madrid es algo imperdonable para el Real en cualquier temporada y más con los futbolistas que tenga, sin importar los nombres. Caso similar el de Cristiano Ronaldo, quien no salió de la mejor manera de Real Madrid, aunque lo ganó absolutamente todo durante su estadía en el equipo español que fue muy fructífera. ¿Y tú? ¿Sabías que en el Real Madrid nunca le perdonaron a Cristiano Ronaldo y a James Rodríguez irse de fiesta y luego perder goleados contra el Atlético? Te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.